Música Bueno, 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 buenas noches Les quiero contar mi trayectoria militar Cuando yo ingresé de recluta a la tachameta militar número uno Chalet de Nango Bueno, en esta fecha yo estudiaba octavo grado en la escuela Fray Bartolomé de las Casas Número dos, Guayúa, Sonsonate Debido a eso, que el ejército necesitaba gente porque estaba mejor de la guerra Que la gente necesitaba lo que es los jóvenes para que prestara un servicio militar Pues fui reclutado y por lo cual me trajeron para Chalet de Nango Para el tratamiento militar número uno Cuando Mena Sandoval se llevó al batallón de la segunda brigada Pero no me fui con ellos Porque mi papá también había sido guardia Y no era posible que el día se guarde yo Ahí es negativo Es negativo, no Nomás estaba chaval, yo tenía como 11 años Fue como en el 71, por ahí así No tenía como unos 14 años, quizás ya aguantaba con un fusil encima pero no negativo, yo solamente pertenecido a las filas del ejército, nomás esa vez que me quisieron llevar a esos individuos, pero no, no me fui con ellos porque no convenía, porque Mena Sandoval era un tipo infiltrado, que se llevó a todos esos mitos de soldados de la segunda brigada de infantería. Como recluta, pasé mi extramiento, de ahí me forjaron como un soldado ya preparado para la guerra, pues asistí a un montón de cursos de combate, cursos de antiguerrilla, ahí había una base, una base cierta, hay un lugar donde uno lo entrenaba, ahí es donde nosotros sacamos, el primer curso de aquejo fue el curso de morterista, lo destrabamos en morteros, entonces para pegarle de lejos al enemigo, le pegábamos con todos, porque planteábamos la zona, la zona de los cerros donde querían el apoyo, pues ahí le pegábamos con todos, ya sea a los mil, a los mil, a los cien, a los mil, a los cien, y metros de distancia, pues le pegábamos nosotros, si queríamos una granada, pues ponerla a 50 metros, pues poníamos al mortero, pues, a cero cargas, ahí dejábamos el albergazo, pues eran efectivos los albergazos, pues, lo que yo le quiero decir, de que, pues, bueno, como un soldado preparado para el combate, de ahí, debido a eso, pues, la compañía de nosotros se componía en cuatro secciones, en el año 83, cauce alta, destaquemente número uno, y luego, pues, formamos la compañía, primero era arma de apoyo, después se llamaba apoyo de combate, la compañía, para no alcanzarle, bueno, pues, armaron las cuatro secciones, dentro de las cuatro secciones, había la sección de transmisiones, sección de reconocimiento, sección de sección 5, de OCSIS, y la otra sección era de GOES, por lo cual, pues, a mí me mandaron a hacer un curso de combate hacia, allá, a la unión, al CENFA, al Centro de Entrenamiento Militar del CENFA, me mandaron, y, pues, ya, allá los prepararon más en combate, ya venimos aquí, a destaquemento número uno, y la prueba que nos mandaron a hacer fue que, fue un patrullaje hacia el lado de las Flores, hacia el lado de las Flores, la parte, eh, oeste de Chalevenango, por lo cual tuvimos, ya, un combate con los, en vivo, con los, con los, con los perengos, allá, pues, allá, los, los enfrentamos allá por un lugar que se llama Las Limas, con ellos, ellos venían y nosotros, y nosotros íbamos, los chocamos, los topamos con todos, como nosotros estamos, estamos nuevitos de haber venido, de sacar cursos de, de distramiento, de combate, pues, la acazonamos, la acazonamos baja al enemigo, bueno, a ver, nosotros leímos ileso, no arrancamos ni un muerto, ni un herido, ni un herido, pues, así lo reculamos en ese tiempo, pues, los de la guerrilla se los corrían, se corrían, porque era, era, por ahí, como en el ochenta y, cuatro en delante, cuando ya a la guerrilla les vino, la dotación de acá, 47, fue como en el ochenta y cuatro, ochenta y cinco, entonces, ya comenzaron, ellos se comenzaron a parar ya bonito con nosotros, donde los, donde los, los agarramos con todo con ellos, pues, y, ahí las uníamos fuerzas, el que andaba más armas mejores, pues, ellos ya salían triunfando, por lo cual nosotros andábamos muchas armas de apoyo, y, por lo menos, usábamos el lanzacohete low, los doscientos tres, y, más que todo, granadas, para pegar golpes de mano, incursión, incursionar enemigos y todo, bueno, pues, ese tiempo llegó, se llegó hasta el ochenta y ocho, ochenta y nueve, y en el ochenta y nueve, pues, vino un, un mayor, que llamaba, se llama, Santiago Celaya Domínguez, era el mayor de, de fila, y, entonces, él me dijo, mira, te vas a ir conmigo para la cuarta brigada, allá te voy a meter al GOES, allá vas a andar con demás, con demás camaradas, está bien, le dije, y me fui con ellos, bueno, llegué a la cuarta brigada, allá, por mi parte, el grupo operaciones especiales GOES, y, era la primera patrulla también, allá, por lo cual, allá mi equipo fue más, más sofisticado, porque, allá me entregaron un visor nocturno, con láseres, con rayos láseres, para pegar de noche, y un M16, un M16, que, de toque, pues, nosotros teníamos, eran cuatro norteamericanos, que nosotros entrenábamos, cada mes, lo hacían, revisión de armas, cómo estábamos, cómo estábamos, cómo estábamos para pegar, a nosotros, a los francos tiradores, a los, a todos, a todos, en verdad, para cuando nosotros, le íbamos a cumplir una misión, pues, nosotros las armas, teníamos que llevarlas bien, bien, este, seriadas, para pegar, para no, no, no desperdiciar ni un cartucho, no, que pegarle al enemigo, donde se debía, así fue cuando, cuando, cuando salía a cumplir la primera misión, en la cuarta brigada, pues, fue, fue allá en, fue a una población, que se llama, la Reina, al costado, oeste, al costado este, de, de la cuarta brigada venimos a pegar un golpe de mano ahí, o sea, ahí había un mitin, los guerrilleros estaban en un mitin ahí y los mandaron solamente a 10 gatillos ahí por lo cual nos metimos a la población, nos metimos a la población y nosotros colocamos a la gente a nosotros como nosotros todos andamos de negro igual que la guerrilla todos de negro y yo y a mí me mandaron con otro camarada solo dos por dos los compañeros que teníamos de combate, dos por dos y llegamos cerquita donde estaba el mitin nosotros oímos todo y la guerrilla ni cuantas había dado que nosotros andamos revueltos con ellos ahí lo que les quiero contar es que cuando se armó el combate la misión de nosotros mataron los comandantes y por lo cual cuando estaban haciendo el mitin a uno de los compañeros que estaban al costado sur del lugar y estaban ubicados, tuvo contacto con el primer guerrillero, ahí fue el primer disparo que hubo ahí se pusieron a disparo todos pues ahí comenzamos grandes madres grandes madres a rafallar con todo con todo, pues los diez de nosotros rafallando con todo nomás quince minutos y afuera todo el mundo de nosotros pues lo que les quiero contar es que cuando nosotros hicimos grandes madres ellos nosotros los salimos del del perímetro enemigo y la guerrilla los quedó buscando a nosotros nosotros solamente éramos de gatos los retiramos del lugar, bloqueteamos y los venimos esa era la misión de nosotros de gastar al enemigo regresamos nuevamente a la brigada bueno, el siguiente día como nosotros con los grupos nosotros eran de choque y el lugar de aquí era bien conflictiva pues nos mandaron a un lugar que se llama El Tremedal a poner una desboscada en la noche y pues allí ahí quitamos quitamos 7 AK-47 allí agarró un AK-47 y ese usé de equipo desde ese día desde ese día que quité esa arma esa arma la anduve yo hasta que hasta que terminó la guerra y lo que hacía yo cada vez que matábamos a un guerrillero le quitaba la munición y los cargadores que andaban de 40 porque los cargadores de AK-47 son de 40 y de 30 y así fue cuando yo ya no saqué mi M-16 no quedó el AK-47 con este AK-47 hicimos muchas bajas a ellos mismos porque nosotros andábamos en las patrullas andaban hasta 5 AK-47 lo que era agrupación de asalto antes fue cuando cuando llegué a la brigada cumplí muchas misiones que los encomendaban y bueno pues eran efectivas para nosotros porque nosotros nunca tuvimos bajas nomás para una vez la única vez que tuvimos bajas fue cuando para una vez que hubo un eclipse que atacaron la nueva Concepción y nosotros fuimos fuimos de refuerzo y cuando llegamos de refuerzo a la nueva Concepción ya la Policía Nacional ya la habían matado casi a todos y nosotros les dimos seguimiento y les dimos alcance y comenzamos con los combates con ellos ahí fue cuando los mataron un francotirador y un sargento que nada más ni un mes tenía que estar con nosotros ni alta vida descausado y ahí andaba en la práctica que andaba con nosotros en la práctica a ver si pasaba el examen andar con nosotros ahí en un lugar que se llama se llama el puente Metallates aquí por un cantón que se llama el cantón Orafuelo ahí fue el combate ahí los dimos de madre con ellos y les cocinamos muchas vagas porque el que mató el el francotirador que andaba nosotros que le hacían ganso al franco el franco de nosotros le hacían el ganso él mató un franco que estaba en un en un tanque de agua estaba apostado el guerrillero un francotirador vino aquí él lo vio y le disparó y le pegó cayó al suelo el guerrillero pero a la con la vuelta sí habían como cinco guerrilleros dentro de los montes eso lo dispararon y le pegaron el cabal en la cabeza le pegaron todo el costal de la cabeza al ganso pues ahí como se veían combates yo me acuerdo que ahí sí la guerrilla solo lloraba porque porque llevaban un montón de heridos ellos estaban en una vaguada yo me acuerdo que yo lo tiraba solo ahí tiré como unas seis granadas de esa seis granadas de esa M-67 trunaban y solo lloraban los pobres terengos pero como si era la guerra la guerra si no no mataban lo mataban a uno así era la guerra y bueno pues regresamos nuevamente para cumplimos esa misión lo dimos la retirada sacamos los muertos el sargento y el ganso que lo mataron y pues ahí no pudimos recoger ni un fusil porque eran muchos guerrilleros ellos eran como unos 500 quizás o más quizás y nosotros unos dos gatillos después los llevó a refuerzo el otro refuerzo de la patrulla de nosotros otra patrulla ellos nos dieron seguridad para que nosotros salieramos y entraban en combate ellos pero si regresamos hacia la a la brigada con dos bajas pues la única vez que sacamos dos bajas en dos combates pero si decimos muchas bajas también el enemigo bueno para no cansarles pues después de eso nos metieron en curso de filtración a nosotros después de ese curso de filtración que nos metieron estábamos allá en la Florida nosotros sacando el curso en la supervivencia con todos los camaradas cuando nos dijeron de la brigada que los vinieramos porque a las fuerzas especiales del DM1 la habían acabado toda allá en Tepeyac ahí por ser los gaineros y bueno pues nosotros llegamos a la brigada los prepararon dijeron que los prepararon porque hemos cumplido una misión los 40 gastos de nosotros y los preparamos con todo con nuestro armamento de guerra con todo y le pegamos para allá a desquitar los evergazos pues allá allá sí ese día sí perdimos 11 hombres solo solo prales fuerzas especiales pero así también les matamos un montón de gente les matamos cantidad de gente a ellos de que esa vez que solo nosotros si visto encima encima porque lo brincaban las tincheras a nosotros ellos ahí un montón de muertos de ellos palmados y a nosotros solamente los odiaron la gente nosotros solamente así con armas de apoyo que tenían ellos solo con 81 los los bombardearon y los lo hicieron 11 bajas nosotros pero igual regresamos algunos siempre contamos el cuento los otros todavía están bajo tierra ya pues verdad la guerra si era la guerra era de perder y ganar porque a ambos no éramos blindados los que los calaban las balas tanto como unos como otros pero lo que las fuerzas especiales hizo pues donde nosotros anduvimos solamente podían dar batallones en cambio nosotros los metíamos solo nosotros unos dos pelones hacia los hasta campamentos de la guerrilla y salíamos sin ninguna novedad casi solo a bombardearlos a bloquetearlos y todo y a darles la retirada y todo esa era nuestra misión siento que hay mucho que contar y puedo seguir contando mucho mucha historia en la bolsa armada tengo mucha historia dos historias buenas tengo una historia la mejor es que tengo tengo una cuando fui cuando fui a bajar fuimos a bajar los cuatro blancos tiradores esos blancos tiradores pues todo el tiempo le hacían baja cualquier unidad que pasara que pasaba ahí fuera de cualquier batallón de reacción inmediata de quien fuera ellos siempre le hacían baja esa historia está buena a las buenas seis de la mañana le hicimos pegar la descargada a esos tipos cuatro individuos eran a las seis de la mañana subían al cerro y nosotros lo estábamos esperando ahí les tronó lo que se dio en los lugares por ahí en la presa hidroeléctrica son grandes déjenme decirles que tenía cinco días de medio de Dios cuando fue ese atentado ahí en la presa hidroeléctrica nosotros estábamos estacando en ese lugar cuando lo relevaron la unidad que lo relevó a esa que golpearon ese batallón que lo relevó a nosotros eran reclutillas no les habían ensañado ni solo llegaron al estacamento como en ese tiempo había emergencia de guerra y todo solo llegaron al estacamento lo entregaron al equipo fusil equipo y todo medio lo enseñaron a armarlo y desarmarlo de ahí lo mandaron para el cerro grande a relevo de nosotros ellos iban a recibir la destrucción allá y allá iban a juramentar en el cerro grande nosotros todos éramos antiguos nosotros nosotros les llamamos bajo el enemigo casi a diario allá en el cerro grande porque patrullábamos la zona de Tenancingo este el lugar al sur de la presa hacia el norte allá por Potonico por las minas por el cerro aquel el alto por Potionor todo ahí patrullábamos nosotros todos los días le acasionábamos dos o tres bajas al enemigo ahí por esa zona nosotros pues nosotros nos lo relevaron y resulta que a los cinco días de haber relevado nosotros fue el verguecedo allá pero los camaradas que mataron allí no eran combatientes ellos no ellos ni habían ni una vez habían disparado disparado un fusil eran eran civiles automáticamente eran civiles pues ni un mes ni dos meses tenían que estar de alta ahí se los acabaron ahí ahí lograron los guerrilleros porque eso como que acuérdense si uno se enfrenta a un elemento que no sabe nada de armas solo a 3-0-1 así fueron con ellos ellos no sabían qué hacer con el fusil en cambio nosotros sí nosotros todos los días los dábamos en la madre con ellos todos los días casi ellos podían emboscarlos los contraemboscábamos les matábamos gente y así pues así sucedieron las cosas cinco días tenía que haber menos de ellos cuando nos relevaron el batallón nosotros yo andaba con el creo que el primer segundo el tercer batallón con el tercer batallón andábamos nosotros porque no teníamos una sección de de apoyo de combate entonces este al relevo de nosotros fue que ahí los jodieron a esos camaradas lobos pero en ese en ese ataque que le hicieron al cerrón grande mataron solamente los los reclutillas los civiles digamos pero arriba ahí por la arriba del monte redondo estaba una compañía solo de chucas esa compañía de chucas ni uno mataron de esos porque como esos ya eran guerreros ya eran preparados para el combate ahí no le hicieron entrar a los guerrilleros ellos mataron un montón de guerrilleros esa compañía que estaba arriba ellos estaban en posiciones adelantadas como quien va para Botonico ahí estaban unas posiciones que le dicen ese cantón que está ahí las minas aparte por ahí había había puestos avanzados del cerrón grande y por lo tanto pues ahí los que mataron la mayoría que mataron eran reclutillas también se llevaron vivas también las nanas que habían ahí y eso es cierto lo que lo que Chávez Carreño dice a Chávez Carreño ahí le dieron jalque este allá nosotros cuando estábamos nosotros en este cuando nosotros que nos habían relevado ahí me tocaba el turno a veces por las casetas ahí un lugar que le dicen el Garrobo al costado sur pues como nosotros ya éramos antiguos yo lo que hacía ponía una mina M18 y yo estaba pendiente de mi posición donde estaba por lo tanto en la noche se oían ruidos pero nosotros estábamos pendientes cualquier movimiento pues ahí van los cuentazos y en cambio estos muchachos cuando llegaron allí que solamente llegaron al cuartel tomaron posiciones les dieron sus armas que no podían ni disparar supuestamente cuando estaban como a las ocho los que estaban en turnos Garitones esos no se habían dado cuenta pero la guerrilla ya estaba cerca ya habían rodeado casi imaginen que se metieron al carcelito pues y ni un disparo hicieron a soldado creo ustedes que si ellos no sabían nada en cambio nosotros nosotros éramos diferentes nosotros jugábamos la vida con ellos porque incluso nosotros como le dije anteriormente patrullábamos la zona patrullábamos la zona y lo que es allá por allá por la por el cerro por microondas nosotros patrullábamos toda la zona de la parte de Nacingo y como ahí en el puerto teníamos nosotros 1.50 y teníamos los morteros 81 incluso había una antiaérea ahí pero esa antiaérea no la usábamos nosotros no que los artilleros desde ahí le damos vuelta a las lanchas con los guerrilleros en el chitlán en el lago nosotros comien curar los veíamos a ellos que se iban pasando para allá para el copopayo y de ahí le damos vuelta a nosotros con las ametradoras que teníamos o sea que nosotros teníamos baja ellos pues estos señores estos guerrilleros se fueron empachar con los reclutillas que ellos no sabían nada nada de combate y ese pablo y ese guardia que mencionan ahí se llamaba pablo pablo ahí pasaron el puesto de mando pasado cuando estábamos nosotros él era guardia él de ahí era del cerrón grande ahí tenía la nada no decía de ahí era pero automáticamente yo todo el tiempo que lo conocí ahí lo miraba todo el tiempo porque nosotros nosotros pasamos siendo relevo de casi unos siete años para allá cada a veces bueno yo para decirle pues yo allá duramente en el cerrón grande pero nosotros ya íbamos bien adiestrados desde Chalate desde el DM1 pero ya llegando allá pues ya juramentamos pero igual nosotros ya estábamos altos ya para para combate pues así sucedieron las cosas que esos chamacos esos hipotes ahí esos soldados pues civiles eran porque no eran soldados ni bien calzado alta quizás todos eran de Aguachapán todos es mentira que se habían presentado no allá los habían traído reclutados de Aguachapán eran todos era el segundo batallón Tuchitlán el que se acabaron ahí y también mataron unas nanas una todavía está en Chalate que la en Chalate la miro yo que ella vende fruta vende ahí por por cine Callaguan que allí vende fruta allá la llevaron viva los guerrilleros y la violaron y todo le hicieron un montón de cosas la señora y ahí está todavía así de que no se está que ahí con la seria con esos soldaditos que sólo recogieron los y le fueron verdad no esa historia está buena porque y cuando bueno y cuando llegaron los paracadistas todavía llegaron soldados vivos porque algunos habían quedado vivos y la guerra se había llevado vivos también gente porque se llevaron las armas se llevaron todo o sea que le jodieron todo ahí lo que era el cuartelito es verdad pero lo que le pido yo es que todos la gente que estaba antigua que estaba allá que estaba ahí por una posición adelantada eso no los tocaron eso no eso no le hicieron entrar porque les volaron les volaron en riata le hicieron un montón de baja a la guerrilla los demás toda la guerrilla que quiso penetrar ahí no pudieron no pudieron estaban no estaban todos los chucas soldados chucas que decían ellos soldados antiguos así era la situación en el salón grande así que cuando necesite la entrevista pues yo le puedo colaborar ahí también de lo que yo he pasado de los patrullar que hacíamos hasta el de Puerto Nico hacia el Gramal porque de Puerto Nico a Gramal Montcay todos los días patrullábamos ahí le damos vuelta a los guerrilleros nosotros una vez los guerrilleros estaban poniendo un embocaje nosotros íbamos como a las 4 de la mañana ellos estaban esperando un relevo que iba a haber de Chalad del DM1 para el Cerro Grande una compañía y como se daban cuenta ellos bueno nosotros patrullábamos la zona y los topamos con ellos allí les matamos les matamos tres guerrilleros les quitamos las armas y bueno para decirles que los cadáveres de los guerrilleros no se los llevaban los guerrilleros no caían pero ahí los dejaban esas calaveras ahí permanecieron como unos dos años quizás ahí en una hacia a un lado en un montarrascar ahí pasaba un poco de agua un poquito de agua estaba con de ovilla pero igual fue como en tiempo de Semana Santa que es gran calor y los cuerpos se secaron ahí pues se secaron todo un montón de huesos hayan todas las veces en operativos hayamos un montón de huesos nosotros pero no solo huesos y cráneos y todo de ahí otra vez ahí cerquita ahí por el copopayo venía una un abastecimiento de la guerrilla para acá para Guarjila y nosotros avisaron y fuimos a ponerla emboscada cabal fue efectivo porque ahí murieron siete guerrilleros le quitamos un saco con botas que traía la primera que venía adelante fue una mujer una mujer con un gran fal un gran fal traía y yo estaba apostado a la de unos matochos también estábamos estábamos él había puesto una buscada automáticamente nosotros pues yo estaba el pernito que estaba y la mujer me llegó cerquita a mí y le dije yo al compañero que me cedí a mí que le preguntara al jefe de patrulla que si quería que la ranos vivas o que le dieran muerte entonces el disparo le dijo sí ah pues un solo disparo le pegó a la mujer cayó cayó al suelo y comienzan grandes de chón de allí pues grandes balaceras y ahí porque le decomisamos los siete fusiles y yo le quité el FAL a la mujer esa y le quitamos todo lo que llevaban para el abastecimiento de la guerrilla también un montón de botas que le llevaban uniformes y ese FAL pues cuando nosotros lo dimos la retirada pues el FAL yo como yo lo decomisé yo me lo llevaba lo llevé y lo equipo y todo hasta la mochila de ella solamente daba una granada de mano y unas tortillas todas piezas andaba pues yo le di al comandante que ese fusil yo le iba a andar porque yo era era un grupo de era de un grupo de choque también era porque nosotros estábamos allá en la competencia de combate pero sí a veces cuando decían incorporarse a las patrullas también nosotros lo recuperábamos a las patrullas de ellos y así fue cuando hicimos el comiso con ese FAL que les quité a la mujer con ese mismo le daba le daba a los derrilleros porque nosotros después de eso ya no ya fue diferente para nosotros porque cuando nosotros llegamos al destacamento pues allá formaron cuatro grupos cuatro agrupaciones por lo cual yo formé parte del grupo de recondo el conocimiento ahí fue cuando yo comencé ya con las armas esas a lo que se da le baja al enemigo nosotros operábamos poquitos son más diez una patrullita de diez a suprimisiones pues por lo cual nosotros entramos de donde fuera de donde que uno lo quisiéramos entrábamos y hacíamos decomisos y todo pues regresamos ileso casi la mayoría nosotros en ese tiempo cuando el batallón este baracamonte los pasaron para honduras nosotros entramos en combate ahí por la zona de de cerro gallinero y los tomamos una elevación donde había como unos aproximadamente unos 60 guerrilleros pero como era zona de ellos eran muchos guerrilleros también pero igual nosotros nosotros éramos desquitalos al destacamento los llegan matados a veces en fuerza especial pero dos patrullas le habían acabado nosotros éramos fuerzas especiales de la cuarta brigada y entramos a la zona de topada nomás lo comenzamos a agarrar con ellos con todo pero no los aguantaron el socón a nosotros y los metimos los tomamos la elevación y los francos que andamos nosotros se apearon los francos que tenían ellos en el cerro que se llama cerro chino ahí enfrente hacia frente de lo más redonda y tomamos policía a nosotros y les mataron un montón de guerrilleros a ellos también pero si también tuvimos 11 bajas nosotros lo hicieron 11 bajas pero pero esas 11 bajas que lo hicieron nosotros eran triplicadas porque los otros lo hicimos a ellos porque ellos se los llevan al tope pero como que eran hormigas salían de guerrilleros levantados hacíamos la granada a nosotros a esa zona ahí era cabrona era un montón de guerrillas pero le matamos un montón de gente también nosotros a veces operamos 48 horas esas 48 horas los tuvimos esas 11 bajas nosotros pero también le dimos sin piedad también a ellos porque ahí dejamos los reyeres de guerrilleros nosotros de muertos en la posición a nosotros los brincaban en la posición ahí quedaban unos pedaciados apurras vagones con las m60 con los lobos con las armas que andaban nosotros en esa zona después que nosotros salimos de esa zona venían saliendo los camaradas que venían de Honduras que los habían pasado por Honduras unos hasta 5 a veces venían a grupitos de 6 y así iban saliendo venían otros grupitos como 7 y así unos 5 o 3 venían saliendo de esa zona y contaban a ellos que lloraban cuando contaban los que contaban la historia a nosotros que los habían acabado y unos que vivos los habían agarrado dijeron ellos pero esa zona era cabrona de Chalate o el pobre Bacamonte si lo hicieron mierda en esa zona ahí también fue el último topo que tuvieron ellos creo yo después antes de la ofensiva ya se probaba la ofensiva que hubo último topo que tuvieron pero lo hicieron pasado ayer ayer que no conocía esa zona acá de arriba nosotros ahí en la zona la que nosotros operábamos o sea la sabíamos por dónde entrar por dónde salir que no nos pasaba nada pero que no sabía solo si te lo hicieran pasado iba para el ofensivo del 89 yo me encontraba en la brigada o sea solo nada más iba ahí una patrulla una patrulla de las unidades especiales hacia la capital apoyar las unidades que andaban allá volando y allá en la ofensiva allá estaba el desmadre con todo pero sí nosotros nos quedamos aquí recordando la brigada porque los lugares más aledaños de la brigada pues era Nueva Concepción y los pueblos más cercanos por ahí que la guerrilla se apoderó bastante sobre esos pueblos entonces pues nosotros fuimos de apoyo a la a la Nueva Concepción donde ahí casi la mayoría de guardias y policías que habían casi los habían asesinados casi ellos ya iban desplazándose con las armas que les habían quitado a ellos con nosotros les caímos con todos ahí fue donde nosotros entramos en contacto con ellos y comenzamos a hacerle baja también pero como en la guerra todo en la guerra pues tanto como nosotros no era blindado nos calaban las balas entonces tuvimos dos bajas nosotros cuando lo mataron a un franco tirador que le decían el ganso y lo mataron también a un serrato que le decían panameño y tuvimos otro herido uno que le dice en el cabo lambada o sea tres bajas entre dos megas y un edad que tuvimos ahí en ese combate pero sí le encasionaba mucha baja al enemigo también porque ellos ya iban en el de bandada pero iban en el de coluna donde nosotros donde posiblemente los impactos de bala no se perdían porque hacían impactos contra ellos porque iban una cantidad grande del enemigo ya huyendo con las armas esto fue una nueva concepción nosotros les dio persecución hay un lugar que se llama el orafuelo el orafuelo porque el orafuelo esa calle esa carta del orafuelo va a salir allá a agua caliente agua caliente y va a la zona y van los que iban lo que quieran saber cuando les caímos con todo pero nosotros las patriones de nosotros solamente una fue nomás a la ofensiva y nosotros nos quedamos ahí dándole seguridad a la brigada eso es lo que yo tuvimos con una esa vez de la ofensiva así es camarada si es correcto porque lo que le estoy contando fue el día del eclipse el día del eclipse fue lo que le estoy contando ahorita la otra última ofensiva si esa así ya fue más duro ahí bueno a usted le dice que nosotros casi bajas que no tuvimos que nosotros despensábamos unidades pequeñas y nosotros lo metíamos con unidades pequeñas ya lo metíamos en lugares bien lejos de lo que es de la área nuestra área pues verdad porque nosotros por lo menos yo cuando estuve en el estacamento uno imaginen una patrulla una patrulla diez castillos lo metíamos hasta allá hasta allá por el río Zumpul allá de qué lado allá por el Zapotal todos los pueblos por ahí y una patrullita de diez imaginen mientras que un batallón para entrar a zona ahí se le ponía duro porque ellos eran unidades grandes y podían detectar desde algún lugar en 1989 ya para la ofensiva para la ofensiva yo me encontraba en la cuarta variedad de infantería porque de aquí fue de aquí el atacamiento número uno fue trasladado de las fuerzas especiales del atacamiento uno hasta la cuarta variedad de infantería por lo cual allá fue parte de las fuerzas especiales de la cuarta variedad de infantería en ese momento se venía se venía la ofensiva la ofensiva que la guerrilla había anunciado por lo cual nosotros estábamos preparados para poder para poder repeler los ataques de todos de todos de todos los terroristas que habían que habían desplazado hacia la capital pues en ese momento pues nosotros algunos patrullos de nosotros estamos estamos listos para que pudiéramos transportar en helicóptero para lo que es para la capital pero en ese momento se necesitaba gente en todas partes en todas partes del país por lo tanto nosotros tuvimos que tuvimos que tuvimos que cruzar que cubrir lo que es la nueva concepción que la nueva concepción pues estaban siendo atacados por una cantidad de terroristas algo grandes y por lo cual a los policías nacionales que habían ahí a la guardia nacional pues ya le habían ocasionado bajas pues en ese momento nosotros los dieron la orden los desplazaron para esa zona por lo cual llegando ahí adelante adelante del puente Metallate tuvimos las primeras emboscadas de los terroristas por lo cual comenzamos a avanzar 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 ganar territorios ahí hacia el enemigo pues logramos logramos invirtir a dos patrullas en lugares donde estaban ellos estaban una cantidad grande de guerrilleros como de unos por lo menos unos mil guerrilleros porque venían venían de reunirse de todas partes quizás y esa cantidad de guerrilleros iba desplazando a dar apoyo también a todos los que estaban peleando allá en la capital por lo cual nosotros ni tuvimos contacto en esa zona tuvimos contacto en esa zona y pues la verdad la verdad pues comenzamos a entrar a esa zona pues allí tuvimos nosotros por lo cual nosotros en los combates que teníamos nosotros como eran unidades especializadas pues casi no teníamos bajas pero en ese momento se lo ocasionaron unas lo ocasionaron quiero ver se lo mataron franco tiradores se mataron un sargento pero déjenme decirles de que esos esos dos camaradas que perdimos pues esos esos para nosotros eran nuestros compañeros eran bajas que también lo sentimos mucho pero también así también le hicimos muchas bajas al enemigo así de que nosotros yo me siento me siento orgulloso de ver pertinencia de la grupo de la cuarta área de infantería pues en varias ocasiones fui lesionado la primera vez me lesionaron como en el 85 de ahí en el 87 me paré en una mina pero no reventó la segunda vez un ataque que le hicieron al destacamento uno pues cayó un vaso adentro la cuadra casi esta vez estábamos nosotros salvaguardados el destacamento me cayó un esquema también fui a parar también al hospital militar leí una última vez que me lesionaron del brazo casi me desprenden del brazo y uno dio una rafa que me tiraron me cayó un disparo no más así de que así sobrevivimos nosotros la guerra fui a ir en un combate en un combate de encuentro con unas patrullas enemigas nos topamos con una patrulla enemiga y ahí tuvimos un combate de encuentro por lo cual me pegaron un balazo en un brazo pero igual el terengo que me pegó también se murió porque él era hombre punta y como te acuerdas que nosotros los hombres puntas son la arma solamente la anda uno solo solo de jalarle cuando él me pegó el rafagón yo me tiré hacia la derecha y ella tiró a la izquierda al lado izquierdo pues yo le solté el rafagón y le corté todo lo que es el pecho al finado porque murió él murió y bueno de ahí pues sentí que me iban a sentir caliente el brazo y que cuando me vi la mano eran chorros de sangre que me jalían porque me cortó todos los cordones y todo así de que mi trayectoria de militar pues fueron nueve años de guerra nueve años sí nueve años fue bueno los combates que se armaron por la zona donde yo les comento pues ahí llegando a Río Metallate tenían emboscada una unidad yo me recuerdo que cuando unos guerreros iban avanzando para las posiciones estaban los camaradas nosotros los teníamos contra emboscados y no se habían dejado que nosotros teníamos contra emboscados yo me acuerdo que agarro un atacovete lobo y me lo pongo y lo que es en el hombro para dispararlo y le pego a un grupo de guerrilleros que tenían un lanzacovete en un RPS 18 que le iban a disparar le iban ya a la posición y ahí fue donde los comenzamos a ver bajas al enemigo pues muchas bajas de siempre enemigos esa vez porque esa vez se miraban que corrían que avanzaban pero en unidades grandes no pequeñas ahí fue donde los golpeamos también nosotros porque ellos en ese momento eran una unidad grande que andaba combatiendo contra nosotros y nosotros éramos pocos podíamos podíamos observarlo desde una distancia bien cercana la cantidad de guerrilleros que se desplazaban por la zona que quiere decir eso que nosotros los disparos que hacíamos no los perdonábamos hacía impacto contra ellos así mismo como ellos les accionaban bajas a nuestros camaradas de los bateones grandes que se desplazaban grandes unidades grandes hacia los hacia los acampamentos a atacarlos a ellos ellos le hacían muchas bajas a nuestros camaradas que eran de batallones que eran unas unidades grandes así mismo nosotros yo le hicimos muchas bajas esa vez ahí pues fue el día el eclipse el día que fue el eclipse ese día fue que nosotros hicimos gran combate con ellos y tengo mucha experiencia que contarles sobre los combates que tuvimos contra ellos pues en todo esto todos los camaradas andaban a seguro allá arriba en la ofensiva allá en el salvador que tronaba todo aquello a mí nosotros estábamos listos para que nosotros lo pudieran llevar para allá pero la verdad que ya no lo llevaron pues nosotros como últimamente yo veo los videos que como el enemigo el enemigo se apostaba en las edificios altos y los camaradas teniendo teniendo los lanzacohetes luego porque no le pegaron nos hacían bajados por ahí por nosotros y posiblemente nosotros teníamos otros pensamientos otro entrenamiento todos los tipos que nosotros que nosotros miramos que se desplazaban por las áreas arriba de las plantas las segundas plantas de los edificios pues eso había sido derribado por eso con esos locos pero veo que bueno que en estas en ocasiones yo he visto esas películas que pasan porque esas películas hicieron los terengos porque ellos como ellos andaban andaban mucha gente extranjera con cámaras haciendo videos películas y todo si nosotros en ese momento hubiéramos andado en ese tiempo así como dan ellos con periodistas con ellos con cámaras y todo tuviéramos buenas películas nosotros verdad porque de ellos si tienen bastantes películas que han hecho cuando hacían capturas cuando hacían decomisos que todo eso pues yo me recuerdo solo cuando no teníamos grandes combates que a veces nosotros hasta jalábamos hasta hasta 5, 6, 7 guerrilleros los poníamos en línea así ahí llegaba con prueba nomás tomaron los videos pero esos pero esos videos no los sacan no sacan esos videos porque también nosotros hicimos pedazo al enemigo porque tantos combates que tuvimos y así vimos caer un montón de un montón de un montón de guerrilleros pues que morían unos descabezados que a veces ellos se querían visitar la zona nosotros y nosotros minábamos la zona nosotros los perímetros y ellos avanzaban avanzaban cuando de repente topaban las topaban estaban las cazabobos que poníamos nosotros la cabeza les volaba pues la cazabobos o sea que la guerra fue casi igual fue igual que tanto como uno como el otro sufrimos sufrimos mucho carne propia así que tengo mucha experiencia que contar y todos todos los deficiencias que hubo pues para todo el personal y la gente que se prestó ahí para esto pues que los yo me recuerdo mucho tanta gente infiltrada que había porque por eso perdíamos mucha gente nosotros porque mucha gente infiltrada había desde lo más alto hasta hasta el último porque en mi unidad andaba un individuo que era fuerza especial y era terengo al final lo capturamos yo le puse la caco en la cabeza lo entregué lo entregué a la acción 2 para ahí cabal salió salió que era positivo gran terengo así de que así era así fue era la vida así fue en el conflicto armado entraron mucha gente dentro de las unidades militares también y ahí también nosotros teníamos gente gente que los colaboraba también de la guerrilla porque incluso nosotros andábamos tres guerrilleros que los agarramos vivos y después combatieron combatieron contra ellos contra los terengos contra los guerrilleros combatieron buenos elementos también eran tenía un álbum de fotos vergóname cuando nos habíamos tomado allá por las flores cuando hacíamos grandes desmadres con los terengos allá una vez tenía fotografía donde nos habíamos matado como siete terengos y los habíamos bajado con unos lazos hacia abajo todos descabezados caídos por fin de la zona de nosotros vivíamos puesto cazabobos y como ellos avanzaban así tendidos y que ya se pasaban llevando las cuerdas y explotaban las cazabobos que tuvíamos puesto nosotros hasta la cabeza les volaban entonces bajamos varios terengos de esos así hacia abajo de una elevación que hay ahí que se llama un cerrito que se llama Cerro La Cruz y el siguiente día que amaneció comenzamos las estrellas allá esos individuos ahí muertos descabezados la granada les habían volado hasta la cabeza al pobre ah pues ahí me había tomado hasta las fotos se me perdieron en comienzo eran prohibidas porque como ahí estaban las imágenes todas pedaciadas entonces eran prohibidas entonces pero si yo las tenía todas se me perdieron las mejores fotos que me perdieron pero si no tengo todas las que ellas mismas tengo la única última que me quedaron los tres albos que tenía hasta las fotos de mi esposa se me fueron ahí mi esposa también ya falleció entonces las de ellas se me fueron ahí si nosotros yo tengo muchas historias cada elemento cada veterano tenemos muchas historias que contar por ahí se pueden se puede ir usted y y hacer un libro como usted dice yo antes antes de empezar la guerra yo hice un libro pero con fotografía y historias que había pasado pero en eso que se me se me mojó el libro era un libro como casi 200 páginas ya de 200 páginas cada página cada historia tenía su fotografía donde había tenido los incidentes con los con los diagonales tango punto entonces pero se me mojó todo yo saqué copias todas mis fotografías ahí cuando yo trajaba la dechón 1 y tenía acceso a las a las fotocopiadoras ahí sacaba la foto la copia a mis a mis fotografías y las anexaba al libro al libro que estaba haciendo y ahí escribía y bueno casi 200 páginas tenía pero como le digo se me se me mojó y se me se deterioró el libro las hojas y ahí terminó pero igual tenemos historia cada elemento cada elemento de nosotros que participamos en la pasada guerra y ese grupo lo dice con una finalidad de poder de poder este tener a la hermandad de todos los de todos los comandos de todas distintas unidades ya sea de de batallones de reacción inmediata de artilleros de paracaltistas de todo lo que es lo que es nivel el nivel de fuerza hermana pues ahí está incluyen también los infantes de marina los cuerpos de seguridad y todo lo que hicimos lo hice con la finalidad de poder estar en hermandad bien siempre con con todos con todos los camaradas que un día usamos el uniforme verde de amigo ya sea de un ya sea de una unidad militar militar élite o de cualquier batallón o de cualquier cualquier grupo de seguridad verdad y así que bueno la música a mi que me gusta la música de los 80 a los 92 porque nos trae muchos recuerdos a nosotros porque en esa fecha porque nosotros andábamos allá compartiendo pues salió toda esa música y nosotros a la mayoría de nosotros les gustaba oír esa música la música por lo menos la que le ponen a fondo a este a este actor este que es el ojo el tigre otros otros músicos o musiconas que me recuerdo cuando los transportaban en helicópteros sonaban gran musicón también me acuerdo otros eran muy muy afortunados con las mujeres porque a las mujeres lo que les gustaba era un uniforme un uniforme que nosotros usábamos yo en esa época tenía como unas cinco novias que ya tenía todas las cipotas solo muchachonas recuerdo cuando estaba en el tiempo y estaban nosotros que no había misiones que cumplieron las conexiones como el cuartel o una brigada pues ahí nos llegaban a verlas nuestras novias que teníamos nosotros y así pues la mayoría de camaradas que formamos parte de las fuerzas especiales porque ya yo casi unidades pequeñas unidades grandes tuve poco tiempo yo ingresé a la compañía de los compás de ahí los de ahí los de ahí los los dividieron para secciones cada quien en su sección pues yo formé parte del COES de ahí me pasaron para la región de RECONDOS y así terminé la guerra en el ordeno COES con una operación especial en la cuarta de la espantería fue muy bonito dale like y suscríbete dale like y suscríbete al Lobo Estudio 19 visite la página 1111 Tormenta Roja en Facebook y en Youtube por ahí usted puede contar sus historias todo lo que usted vivió en los tiempos pasados del conflicto armado 80-92 donde puede contar sus combates los mejores combates que usted tuvo contra los de donales tango punto marxista leministas aquí en este usted puede escribirse y a esta página 1111 de Tormenta Roja en Youtube y Facebook Música 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 Gracias por ver el video.